¿Quién es aquí? Allá ¿Quién es aquí? Vamos a conocer cuáles son las tradiciones navideñas de Vito Muñoz que nos abrió las puertas de su casa en donde estaba su novia Elizabeth Seyang y ellos nos cuentan cómo pasarán esta Navidad juntos y cuáles son las tradiciones de este comentarista deportivo que no es de ser tan buenas porque me le quedó confió, pero veamos Visitamos al comentarista deportivo Vito Muñoz para preguntarle acerca de cuáles son las tradiciones navideñas que realiza año a año en época de Navidad Bueno, primero arreglar la casa, como usted ve y luego de arreglar la casa también nosotros nos preparamos como usted ve también con motivos navideños en el vestuario por ejemplo, esta es una corbata de Navidad y tiene inclusive sonido ¡Ay, de verdad! Mi novia también, Elizabeth, con su ropa adecuada, color rojo, su gorro y bueno, también preparamos lo que ya es la cena porque este año hemos sido invitados a la casa de unos sobrinos míos y vamos a estar juntos con la familia Esta parejita de tortolitos se nota que están cada vez más enamorados y la época de Navidad los llena aún más de ternura y amor Bueno, la Navidad siempre es amor, la Navidad es esperanza cuando era niño obviamente eran juguetes ahora es mi novia que es lo principal de mi vida y estar siempre con ella, conversar, bueno, hacer nuestros planes pero sobre todo sentirnos compenetrados el uno con el otro creo que eso para mí es lo más importante de la Navidad Pero como soy muy curiosa y me encanta preguntar pues me interesé por averiguar con su novia que le gustaría que le regalen esta noche del 24 de diciembre al señor Muñoz Primero que está en la lista creo que son libros libros de personajes, libros tecnológicos libros de personas o líderes que han llegado a ser algo muy grande por la sociedad, por la tecnología, por la economía, bueno, en fin que la pasen con toda la familia que se llenen de amor, de unión y que sobre todo Dios los bendiga y que les den mucha pero muchísima salud Para Prensa Rosa, Nelly Aguiar